Está cumpliendo 30 años y tienen diferentes actividades por estos días. El grupo Azul Crisálida Teatro, agrupación de la UPB, está celebrando 30 años de aporte cultural y artístico. Son más de 38 obras en estos 30 años, fuera de ejercicios teatrales, skates, donde no solamente trabajamos en escenario, sino en escenarios alternativos, como cafeterías, patios, teatro abierto. Por estos días tendrán presentaciones teatrales el 21 y 28 de agosto, con la pavorosa epopeya de Un Soldado y La Última Estación, respectivamente, en el Auditorio Juan Pablo II de la UPB a las 6 y 30 de la tarde. Y ya el 24 rematamos con el cumpleaños, con todos los egresados de 30 años, que son más de 250 personas que han pasado por el grupo, 7 y 30 de la noche, ya el remate de cumpleaños con torta y brindis, con vino al final para celebrar esta trayectoria del grupo durante todos estos 30 años. Esta es una manera de demostrar que en esta era digital, el teatro aún sigue siendo un pilar importante en el séptimo arte, que además muchos continúan ejerciendo compasión.